Tras haber entrado a la fase 3 de la pandemia del coronavirus, es necesario aplicar medidas de prevención máximas en Nicaragua. Así lo recomienda la unidad médica nicaragüense. Entonces, ¿qué significa eso? Significa tomar medidas de parte del Estado en este caso, porque ya la población lo debía haber estado haciendo, de lo que llamamos nosotros distanciamiento social y aislamiento también. Son dos cosas diferentes. El distanciamiento, recordemos que es el hecho de que no deberíamos de estar cerca uno de los otros de menos de dos metros, o por lo menos manteniendo un metro entre una persona y otra. Pero si eso ya lo establece el Estado, ya lo establece en las instituciones, entonces, como Estado que debería de regir las normas de un país, entonces debería de pedirle, por ejemplo, a los empleadores y al Estado mismo, que es un empleador, el distanciamiento entre sus trabajadores si van a continuar trabajando. Deberían de haber medidas en las que voy a poder decir, ok, tal vez no puedo aislar por completo a toda mi población, pero voy a aislar a mi población más vulnerable, las personas mayores de 60 años, las voy a dejar a mis trabajadores mayores de 60, los vamos a dejar en casa, no van a salir. Los buses ya tienen que empezar a ver un sistema, un sistema en el que, por ejemplo, el transporte colectivo ya no se debería de permitir los apiñamientos, ¿verdad? Sino que ya empezamos incluso tal vez a escalar el horario de salida de los trabajadores para que no haya a una hora determinada un montón de personas metidas en una unidad. La doctora Pérez explicó que es imposible separar las muertes por neumonía a las provocadas por el COVID-19, principalmente en medio de una emergencia sanitaria. Definitivamente estamos total y absolutamente aislados de esa situación, cuando en la práctica y en la realidad vos estás viendo que hay situaciones que no se corresponden a esta realidad. Pues, o sea, la realidad se impone ahorita en Nicaragua. ¿Y cuál es la realidad que se impone en Nicaragua? Que vos tenés para esta época del año, por ejemplo, más de 200 decesos, ¿verdad? Que no se corresponden a la misma semana hace un año. ¿Y qué es lo diferente? Era lo que decía un epidemiólogo. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que tenés una epidemia. Entonces vas a ir atribuyendo las neumonías atípicas definitivamente a la pandemia. O sea, no podemos aislarlo de lo que está sucediendo en el mundo porque no somos una excepción. Marcos Medina, Noticias 12.